Desde hoy y durante tres jornadas, el RACE será el escenario elegido para conocer quiénes son los mejores jugadores sub-21, gracias al campeonato abierto de Madrid Junior Copa Príncipe de Asturias. Disputados los primeros 18 hoyos, la clasificación masculina está liderada por el jugador local Javier Gallegos, que supo aprovechar su dominio del recorrido para presentar una excelente tarjeta de 67 golpes, 5 bajo par. A un golpe del líder se encuentra Rafael Sainz de Heredia y Sigot López, que comparten la segunda posición después de rubricar sendas tarjetas de 68 golpes. Además, Jorge Simón con 69 golpes, Diego Ortega con 70 y Jaime Benito con 71 han presentado tarjetas por debajo del par, por lo que estarán muy presentes en la lucha por el título. En la clasificación femenina la mejor en esta jornada ha sido Irene Calvo, que entregó una tarjeta de 70 golpes, 2 bajo par, después de conseguir 6 verdis, seguida muy de cerca por Carlota Rodríguez a un golpe y Marta Martín a 2, que en su condición de vigente campeona de España cadete es un rival a tener muy vigilado. ¡Gracias!